Aquí estoy en San Francisco Quiero evocar aquel inmenso amor Ya no estás en San Francisco Y la ciudad no es más que soledad Vagando voy por San Francisco Sin saber qué hacer ni a dónde ir Aquí estoy en San Francisco Sin tu amor que nunca olvidaré La ciudad desierta me parece muerta Sin tu presencia Ya no tengo ilusiones Mi esperanza de amores Nada me importa Nada me importa Vagando voy por San Francisco Sin saber qué hacer ni a dónde ir Aquí estoy en San Francisco Sin tu amor que nunca olvidaré Aquí estoy en San Francisco Sin tu amor que nunca olvidaré Sin tu amor que nunca olvidaré